hola chicos como estan el dia de hoy les traigo el dream league soccer 2015 o dream league soccer classic ok les voy a enseñar como instalarlo para ello simplemente van a tener que darle clic o tocarle en el link de la descripción y les dirigirá a esta página donde directamente le dan en download y van a poder descargar el archivo ok una vez descargó el archivo lo buscamos en lo que es el es el file explorer una vez aquí vamos a download y aparecerá este archivo comprimido ok yo ya lo descomprimir pero para descomprimirlo simplemente le dan le seleccionan le dan en más le dan extraer a y ok una vez hecho esto desaparecerá esta carpeta entramos y la carpeta que dice con punto esto game dlsa en la que acaba de seleccionar esta que vamos a tener que mover ok o podemos moverlo copiarlo como ustedes prefieran en este caso yo voy a copiarlo lo copio nos dirigimos a android o bebé y pegamos aparece el archivo aquí y retrocedemos regresamos nuevamente a download y como podemos ver también están los archivos para instalar este de aquí que estoy seleccionando es con monedas infinitas y el otro es el modo normal ustedes pueden instalar el de su preferencia pero bueno yo en este caso voy a hacer el de monedas infinitas le damos en instalar configuración bueno para lo que es original y conocido le damos en permitir aceptar y instalar simplemente esperamos a que se instale el juego bueno ya instaló abrimos el juego y vamos a ver el juego en sí este juego la verdad es bastante entretenido el preferente bueno para mí es muy bueno muy bueno y bastante entretenido porque mire para iniciar vamos a elegir a un capitán y te va cargando los comento como les dije ese es el juego con monedas infinitas y aquí vamos a poder lo que es desbloquear a jugadores clásicos o leyendas por así decirlo no salen luego y aquí vamos a traspasos y aquí vamos a ver qué dice desbloquear jugadores clásicos por ejemplo vamos a desbloquearlo después de 500 monedas le damos en sí y listo buscamos a los jugadores que queremos damos en buscar y aparecen una serie de jugadores de verdad que marcaron historia en sus épocas como por ejemplo pelea de ciudad está ronaldo crowe subeckenbauer y jair signo maradona maldini y así un montón de jugadores bastante conocidos tenemos a roto baggio platinica fue un novio en fin roberto carlos tanucci entre otros y podemos comprar lo que como estamos con monedas infinitas podemos a comprar a quien queramos en este caso albercam por ejemplo en el ficho comprada es un juego bastante entretenido como digo y pueden jugar con todos aquellos jugadores que ya en la actualidad ya se retiraron del fútbol y eso es lo que lo hace especial este dream league soccer bueno muchachos espero que les haya sido de su agrado y bueno me encantaría que le den like a la a lo que es el vídeo y si pueden por favor suscríbanse a mi canal sí para mejorar y subir nuevos vídeos que quizás lo puedan hacer de mucha importancia y cualquier cosa cualquier consulta que tengan simplemente me escriben y ahí estaré para poder ayudarles y nada gracias por atención hasta un próximo vídeo nos vemos